Al hacer negocios hay valores y principios que no pueden ser transables como estos que destacan la revista Forbes. Respete y pida respeto por sus opiniones, pare la negociación si va a perder su dignidad y no traspase los límites de su conciencia. El negocio debe traer beneficios para ambas partes, no trance con aquellos que tienen aires de superioridad y no le quieren dejar nada positivo a usted o a su empresa. Sea leal a los valores de su empresa, que otros no dicten sus principios y no le dé la espalda a aquello en lo que usted siempre ha creído. Muéstrese dispuesto a llegar a acuerdos, pero no ofrezca más de lo que le ofrecen a usted. De ser así, su participación no sería equitativa. Usted es el modelo que su equipo va a seguir, así que refleje su honestidad en la forma de negociar de ejemplo, porque los demás van a hacer lo mismo, útil y rápido para tomar mejores decisiones. ¡Gracias!